Los hemangiomas infantiles es una patología de la piel que más frecuentemente observamos en la edad pediátrica. ¿Qué son los hemangiomas infantiles? Pues son lesiones en donde existe un acúmulo excesivo de vasos sanguíneos en la piel y estos suelen aparecer en las primeras semanas de vida. Regularmente pueden observarse como planas, abultadas y característicamente van a tener un color rojizo y en algunas ocasiones pueden estar asociadas a una tonalidad azul en su base. Los hemangiomas infantiles son lesiones benignas, es decir, buenas, porque tienen un curso predecible, ya que se sabe que crecen durante el primer año o año y medio de vida y posteriormente tienen una fase de mejoría, ya que van disminuyendo y desvaneciéndose paulatinamente los siguientes años, observándose mejoría importante a los 10 años de vida. Sin embargo, es importante que acudan con un dermatólogo pediatra, ya que en varias ocasiones puede estar asociado a complicaciones como el sangrado y ulceraciones y en raras ocasiones estar asociados a otras patologías médicas. Asimismo, el dermatólogo pediatra puede establecer si requieren tratamiento.